Como Johan Oñate Daza fue identificado el hombre asesinado a bala el pasado domingo en la invasión brisas de la popa de Valledupar. Según el reporte de las autoridades, la víctima era el líder de una banda de asaltantes en San Juan del Cesar, denominada Los Feos. Johan Oñate Daza fue asesinado a tiros en la invasión brisas de la popa de Valledupar. Como Johan de Jesús Oñate Daza fue identificado el hombre que resultó muerto a tiros el pasado domingo 22 de agosto en la invasión brisas de la popa de Valledupar. Oñate Daza había resultado herido de varios disparos en dicho sector y posteriormente trasladado a urgencias del hospital del barrio La Nevada, donde llegó sin signos vitales. Se estableció que Johan Oñate era conocido con el alias de El Feo y al parecer el cabecilla de un grupo delincuencial denominado Los Feos, que se dedica a cometer atracos en el municipio de San Juan del Cesar, La Guajira. Según las autoridades, Johan fue herido por un sujeto armado en la invasión brisas de la popa. Según información recolectada del hombre, Johan Oñate, se encontraba recostado a la pared de una vivienda escondiéndose detrás de un poste cuando llega otro sujeto corriendo a pie. Lo observa donde está. Este intenta huir y a escasos metros es alcanzado por el victimario, quien le propina los disparos y huye del sitio. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques